Están formados los cuatro participantes en el orden de mujer, varón, mujer y varón. Tienen que dar la vuelta a esa silla. Tienen tres huevos para poder llevarlos de un extremo a otro. Si pierden, pierden la tela. Aquí están los premios. ¿Saben qué son los premios? Si el grupo, el curso, acumula mayor puntaje, aquí está su premio. Es una nota en cualquiera de las materias de la decente. Así que el grupo que acumula mayor puntaje va a sacar su premio. ¿Cuánto le manda? Bien. ¡Dale, cuesta! Ya, que no hay todas las casillas. Entonces, ¿dónde está la barra del quinto? Muy bien, la barra del cuarto. ¿De dónde? Tercero. Tercero. Se ve que han tenido un buen refrigerio, ¿eh? Se alimentaron muy bien. Muy bien. Entonces, los profesores, allá está el director también. Van a controlar que no haya trampas, ¿ya? Tienen que ir, girar detrás de esa silla donde está el director y el profe de biología. Y, en función de eso, regresar a su fila inicial sin hacer caer el ruido, ¿ya? Muy bien. ¡Damos la voz de partida! Formarse y las barras que suenen. Muy bien. ¿Listos? No, la silla no se mueve. No se mueve la silla, ¿ya? Profe de biología, si puede constatar que está en el mismo orden, la misma línea, milimétricamente calculada. Muy bien. ¡Listos! Profe Silvina, ¿ya está? A la una, a la dos, y a las tres. ¡Listos! ¡Primer! ¡Señor de salud, un saludo! ¡Que quiera, que quiera, que quiera! ¡Listos! 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 ¡Hace el nuevo pata nuevo! ¡Sigue cerca de! ¡Vamos! ¡Ahrita! ¡Adelantando de la promo! ¡PRE-Promo! ¡Sí! ¡Vamos papi! ¡Uh! ¡No! ¡Qué maldad! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva a la fila! ¡Hay que ir a sacar el huevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Ya regresaron! ¡Todo adelante! ¡Vale! 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 ¡Qué balas, balas! Se ve que han practicado este juego, eh. ¡Vale! ¡Siepacri! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Minuta! ¡Ya fue! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡El primer lugar dice para este juego, la promo! Segundo lugar, segundo de secundaria.